Pero llegó el momento de nosotros conectar con nuestro compañero Arismendi Lantigua y quiere saludarle a todos ustedes en este momento desde la novia del Atlántico Puerto Plata. Buenas tardes Arismendi Lantigua. Viendo la llegada de miles de visitantes de nuestra provincia, al igualmente las lluvias que han estado ocurriendo desde temprana hora a la mañana de manera intermitente, intensificándose un poco más al mediodía de hoy y las condiciones se prevén que podrían continuar las lluvias. Esto pondría a disminuir lo que son los visitantes a los bañeros de ríos, pero los bañeros de playa siguen a capacidad recibiendo miles de visitantes que están llegando a la provincia de Puerto Plata para disfrutar de nuestros atractivos. Guaje, ¿alguna novedad de este operativo 2023? ¿Se ha registrado algún incidente a la fecha? Hasta el momento nada fuera de lo normal, dentro de lo que son los parámetros de este operativo de Semana Santa. Se mantiene todo con la normalidad, los vacacionistas llegando, los socorristas y el sistema de seguridad completo instalado para poder enfrentar cualquier situación y brindar la seguridad y protección a cada uno de los visitantes. ¿Cuál es la alerta sobre estas lluvias que se han sentido ya en esta ciudad de Puerto Plata? Bueno, hay varias provincias en alerta. Puerto Plata no está en alerta verde todavía. El centro de operación de emergencia ha colocado creo que unas cinco provincias en alerta. Hasta el momento lo que se prevé es que las condiciones de lluvia puedan seguir en la zona norte y en gran parte del país. Y lo que esperamos es que también en esta Semana Santa con esta lluvia, la sequía que existe estacionaria, como informa la oficina nacionalmente, la Oregía vaya cediendo un poco con esta lluvia que está siendo causada por una evacuada que está incidiendo sobre nuestro territorio. Bien, escuchaban ustedes las palabras de Huáscar García, quien es director provincial de la Defensa Civil. Vamos a mostrarle a ustedes cómo está el panorama en esta novia del Atlántico, Puerto Plata, ya a esta hora del día donde se observa un gran nublado en Puerto Plata. Estas son imágenes en estos precisos momentos. Repetimos una vez más, el pronóstico de lluvia se mantiene. Hay que destacar que desde tempranas horas del día de hoy, en los puntos estratégicos de esta demarcación, hemos visto una gran presencia de miembros de los organismos de socorro. También destacar que estuvo por aquí supervisando el ministro de Salud, Daniel Rivera, estuvo supervisando estos operativos en la base aérea de acá, de Puerto Plata. También altos mandos militares se dieron cita a esta novia del Atlántico. Y nosotros, por supuesto, estaremos atentos para llevarle todas las incidencias de este operativo Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación.